Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Este fin de semana las Juntas de Acción Comunal del municipio del Valle celebraron el mes de las madres. En esta oportunidad se celebró en el barrio San Antonio. Esta actividad estuvo liderada por la Junta de Acción Comunal, en apoyo con el comercio del sector, que se vincularon para llevarles una jornada de esparcimiento y diversión a las madres del barrio San Antonio. Yo creo que es muy buena, buena participación, todos los vecinos nos han colaborado, eso lo motiva a seguir trabajando por la comunidad. Esta actividad ya la teníamos programada hace por lo menos dos meses atrás, la veníamos trabajando, hicimos actividades, muchas actividades, la gente nos colabora con las actividades, el comercio aquí en nuestro barrio también nos colabora y el esfuerzo de la Junta de Acción Comunal, de todos los compañeros de la Junta de Acción Comunal, a ellos muchas gracias y por supuesto al segundo distrito de Policía, que también siempre nos han dado su apoyo. Las Agas Ajadas disfrutaron de una jornada llena de diversión y muchas sorpresas. Ha parecido súper fantástico, está bonito, se la pasa rico, nos hemos reído, nos hemos divertido, los de la tercera edad estamos muy contentos, por lo menos que nos tienen en cuenta, La Junta de Acción Comunal durante cada año celebra diversas actividades en pro de la unión e integración de los habitantes del sector. Desde este año para acá, digamoslo así, desde el mes de los niños, diciembre, se han venido haciendo actividades, hemos venido trabajando, no solamente en actividades, sino en otras obras del barrio. Esta actividad acogió aproximadamente 100 mujeres del sector. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.